Las aguas de las presas comenzaron a ser racionadas para enfrentar la prolongada sequía que ha estado o que está haciéndose sentir sus efectos en los campos dominicanos. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, informó que se ha puesto de acuerdo con los productores agrícolas para establecer el requío de tandas de las plantaciones. El ingeniero Olgo Fernández, director del organismo, dijo que esa es la única forma de afrontar la sequía extrema que sufre el país. Explicó que se dará prioridad al agua para el consumo humano, luego la agropecuaria, mientras que no se contempla el uso de las presas en estos momentos para la generación eléctrica.